Carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, febrero La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero Es medianoche Y en la cañada Suena una samba Es carnaval Blancos y negros Hasta mañana Todo se olvida En carnaval Carnaval, carnaval Carnaval Te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Te quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, febrero La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero En el mundo entero Bellos amores Alegre el alma La batucada Te hará bailar Carnaval Te dará las penas Para mañana Porque esta noche Es carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, que quiero La, 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 la Bailaremos sin parar En el mundo entero Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval, febrero Carnaval, carnaval La, 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 la Suena alegre carnaval En el mundo entero Con la ropa Con la Iglesia Y va lenguas Con la presidencial En la iglesia Cada noche Si trabaja Covial Con laapter En el mundo entero Con la herencia Con la cantadval Hacques Con la erencia Que la vida es desigual Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo Y que está mal Tienes que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar No hay que llorar Es la vida es un carnaval Y es más que yo viví tan canto Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Es la vida es un carnaval Y las penas se van canto Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar Es la vida es un carnaval Es más que yo viví tan canto Oh, ay, no hay que llorar Es la vida es un carnaval Y las penas se van canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!